de la lucha libre aquí pendientes bueno Hugo, por acá nos saluda Jorge del Valle desde Puerto Rico también Reyes Martínez pregunta, ¿por qué obra maestra? porque cuando ves lo que ha hecho Vince McMahon y puede hacer una historia que genere este tipo de atención hoy, por más éxito que tuvo The Crash por más cosas que estén pasando en diferentes lugares, la noticia de hoy en día, en lucha libre fue Jericho Omega pues si tú estás metido en el medio es una obra maestra porque cuando se acentúa la parte de la historia, si es que Vince está metido en esta negociación con la gente de New Japan Pro Wrestling, pues tú tienes a una estrella como Jericho, primero que tiene dinero, tiene muslas, tiene pesos, no hace falta el ir a New Japan y siempre ha sido fiel a Vince McMahon, tiene un buen negocio con él, por eso es que yo marco lo que digo de obra maestra de Vince McMahon porque es que Jericho no es un chavaquito Jericho es un hombre de negocios y es un hombre de negocios que sabe hacer las cosas bien y yo creo que esto es más grande de lo que mucha gente supone, por eso fue que até cabos y visualizo una ayuda de empresa para después hacerlo del Bullet Club en WrestleMania claro, no estoy basando esto ni le, ahí hay, anoche en en la cartelera de The Crash Lucha Libre había luchadores que están con la empresa New Japan Pro Wrestling tengo la facilidad de poder comunicarme con los Young Bucks con quien tengo amistad estaba Rey Misterio que tiene amistades con promotores y todo tengo al genio del mal Conan que es con quien estoy haciendo negocios en The Crash y sus socios y había luchadores que yo podía ir pero no me gusta hacer eso porque quiero vivir la emoción y la aventura como ustedes la viven hubieron comentarios llegaron a mis oídos no los solté porque quería que esto se hiciera oficial vamos con más comentarios Rubio Juan Carlos nos saluda desde Fort Hood, Texas Alfredo Meléndez dice Hugo saludé desde Ponce, Puerto Rico creo que esta lucha de Jericho contra Omega será brutal definitivamente yo creo que Jericho se crece en los momentos especiales y ya Omega ha hecho una lucha perfecta no sé si ustedes se recuerdan yo fui la persona con mis promotores de Wrestling Superstar que dimos el golpe de estado el golpe duro cuando en vez de que apareciera Kenny Omega en Royal Rumble lo llevamos para el lanzamiento de nuestra segunda marca en América del Sur que se llama Superplex y Wrestling Superstar y Superplex fueron los que llevaron América del Sur a Chile a Kenny Omega yo estoy contento con todo esto que está sucediendo vamos con más comentarios por aquí Bancho David Pinzón González dice yo la verdad no creo que Vince McMahon tenga algo que ver con la lucha de Jericho versus Omega está bien por eso es que queremos los comentarios de ustedes Ángel San Miguel Herrera y se mandamos a Tángana para mí y mi hermano Alejandro San Miguel saludos desde México a Tángana para ti para tu hermano Alejandro también gracias a toda la gente con el cariño que nos trataron si los dejo no salgo para San Diego pero un cariño tremendo abrazos y fotos y todo gracias familia de San Diego de Tijuana pueblos dimitrofes por el respaldo al producto de The Crash Lucha Libre y a este servicio vamos con más comentarios Jonathan Reyes dice hace una semana ya se agotaron las entradas para Wrestling Kingdom 12 sí eso recuérdate que son sobre 40 mil personas no está oficialmente agotada porque lo sé de buena tinta a veces lo hace la compañía para ejercer la presión al público pero de que ahora con lo de Jericho y Omega sí van a lograr ese lleno porque Jericho es sólido Jericho es una estrella antes de seguir con los comentarios Oscar Marcos de Queremos Dolido Lee en América del Sur nos reporta la carterera que se llevó a cabo hoy dice buena don Hugo le quería pedir si podía mencionar que hoy fue el evento de impacto y Quique aquí por favor en un gimnasio con 300 personas de capacidad llenamos con 350 aproximadamente Supernatural que son los campeones de Wrestling Superstar retuvieron los campeonatos mundiales en pareja en el evento estelar de Wrestling Superstar frente a Pablo el Bravo y Pesadilla levantando la lucha en el norte un abrazo así que seguimos ayudando también a otras empresas en América del Sur y volvemos con comentarios Jordandy Toledo Sánchez y el saludo desde Puerto Rico Miguel Saitama nos saluda a ti y a mí y a la Chuchi también Cristo Anthony Raimundes Pérez saludo por acá Juan Carlos dice los Young Bucks en el crucero de Jericho y ahora pelear en Japón dice algo como que hay una alianza secreta por aquí dice Alan Alan Chevarría ya esperaba que de tus opiniones esto se va a descontrolar en Japón se va a dar un luchón Vince está tranquilo él tiene el talento necesario y su marca no se la tumba nadie ok yo no estoy diciendo que aquí tumba al contrario yo lo que estoy diciendo es que puede estar Vince McMahon metido en esta negociación por la relación que hay entre Jericho y Vince al contrario yo creo que si Vince está haciendo esto es fenomenal porque luego él puede tener también a Bullet Club en Wrestlemania esto es dando y dando nunca he dicho que se está cayendo Dolory primero porque es el hombre que yo he llamado el genio de este deporte espectáculo segundo porque es billonario tiene las plataformas extras y no hay ni mire ni New Japan Pro Wrestling ni Impact Wrestling ni Ring of Honor ni Lucha Underground ni Triple A ni el Consejo Mundial de Lucha ni Wrestling Superstar ni The Crash ni todos juntos podemos tener el capital el dinero las conexiones las plataformas que tiene Dolory que son de años y además lo que se llama la fuerza en diferentes idiomas para romper globalmente este producto y siempre lo hemos dicho aquí yo bendigo a Vince y a su familia fueron mi familia por más de 17 años vamos con más comentarios Rubia Junior Rich pregunta que a qué se ven estas uniones lo digo money 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 todo es negocio todo es dinero pero no necesariamente podemos dejarlo en dinero sino que no es secreto para nadie que ha habido problemas con la parte creativa y son estas cosas las que sacuden el panorama de la lucha libre y en el momento usted piensa esto se da imagínese el momento que The Bullet Club se dé para lo de Wrestlemania le daría a Vince una fuerza grande porque Vince si tiene los patrocinadores que cuando dice vamos a poner Snickers presenta Wrestlemania son 3, 4 millones por ese patrocinio o sea quiero decirte que a nivel de Vince cada patrocinador paga suficiente antes de seguir con los saludos Miguel Pérez estamos reportando diferentes partes del mundo desde España desde Barcelona España es Planeta Res se nos dice brutal lo de hoy estadio Santiago Bernabéu cerrado al público ya que hay partido pero si nos dejan pasar a Rusev a Épico producción seguridad y yo vemos el estadio a unas horas de comenzar el partido hasta los vestuarios donde los jugadores acaban de irse y dejar sus cosas me voy de por ahí para la arena me llevo un coche de la Dolor y España llego con rueda de prensa casi terminada por lo que deben subirme un pase para que pueda entrar abro la puerta y termina se llevan a Héctor y Fernando a preparar la presentación del show debían hacer una entrevista para televisión pero se fueron yo acabo de llegar por la puerta y me dicen que tú vas a hacer estás en televisión sábado siguiente dices tomo unas fotos todo lo que está pasando dice y ahí estoy con mi equipo de Planeta Wrestling para todo el proyecto cuando voy me voy a encaminar hacia cenar me cruzo con la persona más amable que nunca que he visto en WWE ese es me mando una foto aquí con uno de los árbitros Charles Robinson dice dice iba desanimado al show era un trámite era un era un trámite a cumplir con WWE para ir de buen modo con ellos a WrestleMania y se convirtió en la mejor fecha hasta el momento como tú dices Dios es bueno conexiones a nivel mundial felicitamos a Miguel Pérez y Planeta Wrestling vamos a seguir con los comentarios la noticia al día está metido Vince McMahon en medio de esta negociación para Wrestle Kingdom donde Omega se enfrentará Kenny Omega a Chris Jericho que opinan ustedes vamos con más comentarios Rubia Aurelio Fuente dice saludos y también a la Rubia desde Puerto Rico Puerto Rico en el house que Dios me diga Puerto Rico dice creo que la lucha entre Jericho y Omega será un clásico de clásico también por acá Fernando Ávila dice raro que Jericho piso otra empresa si del 99 siempre ha sido fiel a Dolory no es un plan no me cuadraría dice esas son las cosas que me gustan este tipo de historia es algo precioso Alejandro Guzmán Mejía pregunta fue la primera ocasión en que visitó Tijuana no la he visitado antes pero no recientemente y el Tijuana que conocía yo era mis años como luchador más joven cuando era otro mundo Tijuana lo que está pasando en Tijuana con The Crash lucha es algo que tú tienes que vivirlo es algo que ha nacido para quedarse y le dije a uno de los dueños de la empresa que en el estadio de Los Cholos que fui a ver el partido de fútbol la noche anterior lo están haciendo más grande y yo visualicé hacer un aniversario de The Crash Lucha Libre en un par de años y llenarlo en ese estadio así es que piensa la mente de Hugo el cariño del público el respaldo tanto al equipo de fútbol como al equipo de béisbol el baloncesto no tiene tanta fanaticidad allá pero lo que es el fútbol y el béisbol es tremendo y la lucha libre con The Crash lucha un auge tremendo y ahora está Hugo Sabinovich con The Crash lucha y vamos con más comentarios Andi Fabián Lemas nos saluda desde Ecuador Magdiel Matos desde Puerto Rico Elvin Barreto dice Hugo saludos te queremos en W Christian Soto Cortés dice hola Hugo los fines de semana acá en Perú estoy viendo las grabaciones del primer de Imperio Lucha Libre el cual fuiste comentarista me gusta muchísimo saludos desde Perú se hizo con mucho amor y la verdad es que tenemos una amistad muy cerrada con los talentos de Perú con el dueño principal de Imperio Lucha Libre Juan Víctor su esposa Karen los bendecimos estamos para respaldarlos y esperamos poder estar con ellos en el 2018 ya que por motivos de mi fecha no hemos podido pero sigue creciendo estas importantes alianzas para que usted que es el fanático de la Lucha Libre ya sea en México ya sea en Estados Unidos ya ustedes saben que diciembre 9 estoy produciendo aquí en Nueva York en Laboon Kings of Lucha Libre para mi amigo el hombre del Salón de la Fama The Unpredictable Johnny Rats The Unpredictable World of Wrestling mi amigo Israel Kings of Lucha Libre donde está la parca el evento estelar la leyenda Dr. Wagner o Dr. Wagner contra Psycho Clan con una revancha de triple manía y el chocolate caliente que estuvo luchando anoche en The Crash de lucha on the ground la verdad que ese moreno para el peso que tiene se mueve super bien y más estrellas Kings of Lucha en Laboon los boletos ya están a la venta vamos con más comentarios Rubia Fran González dice deberían de expandir New Japan Wrestling a Latinoamérica y Huguito como comentarista también y voy a decirte que tuvimos negociaciones pero New Japan no quiso soltar lo que es prudente para mi tarifa para yo producirles el programa y por eso es que muchas empresas fracasan en el mercado hispano porque no todo el mundo que habla español o haga algo de narración puede igualar lo que yo ya he hecho por años y la pasión que está todavía en mí porque lo he dicho que el día que ya yo no sienta esto es el día que digo hasta aquí llegué ya en la lucha libre así que no se llegó a concretar y creo que eso está debilitando lo que puede hacerse en español Felipe Sánchez nos saluda desde Mérida Yucatán Luidia Guerrero dice ¿para qué necesita New Japan Wrestling a Dolio Ray Vince? no tiene nada que ver saludos desde España bueno es como te digo no hay yo escuché unos comentarios anoche de luchadores grandes que están con New Japan Pro Wrestling lo otro es porque se trata de Chris Jericho que ya tiene dinero que ya tiene fama que es talentoso que puede escribir libros que puede hacer lo que da la gana no era necesario para él ir a New Japan Pro Wrestling porque él si quiere ganar miles de dólares todo lo que tiene que decirle a Vince tengo libre tres meses y va de nuevo con ese mismo contrato por eso es que se está deduciendo que hay una historia de la invasión del Bullet Club a Raw de las peleas que han tenido con los Young Bucks de la demanda de todo esto Jericho hace una semana en batalla en Twitter con Instagram con una de las estrellas de la empresa de New Japan Pro Wrestling de momento lo de Omega y lo de Jericho llevo muchos años en esto vuelvo y repito anoche yo podía haber soltado como noticia que nadie tenía todavía ahí pero quería que esto explotara primero para que pudiéramos hablar sobre esto Omega contra Jericho es oficial va a ser la lucha más grande en la historia de New Japan Pro Wrestling y esto es bueno para ellos porque también va a llevar a mucha gente que no ve New Japan Pro Wrestling fuera de Japón New Japan no tiene tanto alcance es a los puristas de la lucha libre lo que les gusta el Strong Style que lo siguen pero en cuanto a números se refiere es un número muy limitado ahora Jericho les va a abrir una puerta al mercado internacional y también a subir en el mercado de Japón la lucha tuvo por el piso en Japón también entonces eso también puede ayudar a Vince para tener una historia nueva en Wrestlemania en New Orleans que de hecho The Crash anunció que en ese fin de semana The Crash Lucha Libre va a estar en New Orleans y estamos negociando para ver si Hugo Seven Rich puede ser parte de la cartera de The Crash Lucha Libre en New Orleans el fin de semana de Wrestlemania pero esa es la parte de lo que estamos hablando vamos con más comentarios Rubia Pablo Bóveda Juerdi el saludo desde Oviedo España dice ¿qué esperas de Y2J? versus Omega es un clásico el mismo luchador que de jovencito impactó en México enmascarado Chris Jericho el mismo luchador que donde quiera que ha ido ha demostrado sus quilates buenísimo en el micrófono artista escritor de esos luchadores que menciona usted el nombre de Chris Jericho y ya es garantía creo que eso es lo que le imprime a esto y va a empujar Chris Jericho a Omega a que llegue a otro nivel porque aunque usted no lo crea si fuéramos honestos y le preguntáramos a Omega ¿qué opina de Jericho? para un canadiense a ver a Jericho es como ver a ese hombre que ayudó a levantar los sueños de muchos otros luchadores así que esto va a ser un choque un choque clásico me recuerda Penta Cero Miedo cuando lucha con Rey Mysterio que lo dice este es mi ídolo yo creo que esto es lo que se va a dar se va a dar un tremendo banquetazo Julio Hernández de Saludes de México ¿qué te pareció The Crash? muy bueno una vez más quiero agradecer a mis compañeros de Más Lucha especialmente a Bernardo su profesionalismo compartimos la unión de dos páginas potentes en el mundo de la lucha Más Lucha Lucha Libre Online transmitiendo en vivo los resultados o sea el reporte de The Crash y la opinión de dos personas que estuvieron presentes yo narrando Bernardo representando Más Lucha con su equipo completo que pudimos estar cerca y ver The Crash es la diferencia en la lucha libre en México vamos con más comentarios DJ Bandido Isabelino dice saludos Hugo a Tángana desde Puerto Rico Guayama y Arroyo aquí estamos sin luz todavía pero gracias a un inverter y una batería de carro pude conectar el wifi para poder ver tu programa a Tángana Dios te bendiga a ti a Puerto Rico a mi gente de México volvemos a insistir ayuden a nuestros hermanos de México a nuestros hermanos de Puerto Rico recuerden que en Puerto Rico Diana y yo respaldamos la obra y tiene su página en Facebook que es Los comedores de la Kennedy donde aún antes de los huracanes se daba comida y se alimentaba a los niños de escasos recursos ahora a más gente que han sido víctimas de esta catástrofe llamada Huracán María por favor ayuda se llaman comedores de la Kennedy y cualquier cosa también te puedes comunicar con nosotros para ponerte en contacto con ellos bueno Paul Escobar y Satana saludos desde El Salvador mi hermano que Dios le bendiga y le siga usando también por aquí Estuardo Gil de Saludes de Guatemala aseguro que es un plan maestro de Vince para que todos vean WWE pero el buen negocio y Diana y yo insistimos en nuestras conferencias de líderes y conferencias de matrimonio también cuando predicamos decimos que un buen negocio rubia es el que beneficia a ambas partes si solamente beneficia a la otra persona no es un buen negocio un buen negocio es el que te beneficia a ti y a la persona con quien estás haciendo el negocio y aquí es un negocio redondo bueno para New Japan Pro Wrestling y bueno para Vince McMahon de hecho estoy haciendo aún con el cansancio que tengo sin dormir después de la red estaba sin voz le eché salsa a los tacos se puede decir narrando unos combates impresionantes en el Crash Lucha Libre junto a Roberto Figueron un joven talento amante de la lucha libre y creo que las sorpresas fueron geniales hombre el misterio convirtiéndose en el campeón flamante campeón de Crash vimos la sorpresiva el ingreso de Volador Junior del Consejo Mundial de Lucha a The Crash y ahora es por verse si va a ser parte de los ingobernables así que muchas muchas historias muchas cosas lindas fue fue algo muy lindo y estamos en espera de negociar más para mi mi futuro con The Crash vamos con más comentarios nos saluda nuestro hermano Juan Delgado un saludo Juan Dios te bendiga adelante con tu ministerio un saludo también para tu esposa José Nigo dice Rubia queremos The Crash en Ciudad de México por aquí también Bayron Romero Tumbaco saludos ¿cuál es el horario de Bound of Glory? bueno eso suponía que ya era hoy a las 7 mira que ni siquiera se ha estado hablando de de eso y era hoy si no me equivoco es un problema cuando gente de la lucha libre no sabemos exactamente lo que está pasando yo sé que era desde Ontario Canadá y estoy seguro que era hoy justamente los page reviews son como a esta a esta a esta hora vamos con más comentarios Rubia bueno por aquí John de Jesús dice Juan de Jesús desde hace mucho que el gigante del negocio se hubiera encargado de apagar mi pasión por lo que alguna vez fue mi espacio para disfrutar de grandes historias rivalidades y atletas ejemplares que nos traía a través de sus personajes mensajes muy positivos que tú te encargabas de transmitirnos tanto a mi padre como a mí cuando era un niño empezaba a ver wrestling junto a él éxito sigan adelante con su gran trabajo por aquí Juan Carlos Apaza Quispe una pregunta ¿qué pasó con Mark Henry desde Bolivia? había estado lastimado pero ya está por volver muchas veces están ya listos para ver acción sino que no hay historias buenas para ellos y es lo que he dicho de hace tiempo hay buenos talentos que los tiene sentados los tiene sentados en el banco vamos con más comentarios Isaías Massa Ovejero dice qué grande Jericho ayudando a otras empresas Wilkin Peguero dice hola Uy Rubia bendiciones lo que no me gusta de las W es que suben a villanos y luego los bajan a la nada mira a KO antes del Universal Champ y ahora anda no sé en qué me temo que pase lo mismo con Jinder no no lo que pasa con KO y todos lo sabemos han habido problemas personales pero Vince McMahon fue pieza importante sacrificó su rostro para subirlo como arudo principal y también Shane así que creo que a menos que sea cosas personales todo está bien todo va a estar bien para él vamos con más comentarios Rubia Marco